bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk hoy tenemos un invitado muy especial chris mtg que está aquí con nosotros un saludo bienvenido qué tal vamos a hacer un pequeño reto vamos a jugar un poquito de magic bueno cuéntanos tú tienes un canal de youtube verdad y os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción en enlace al canal cuéntanos un poco el contenido que sueles que sueles emitir básicamente eso sobre todo magick arena y partidas comentadas vale un poco de magick de magick arena y partidas comentadas yo lo estoy mirando y me ha gustado me ha gustado mucho el contenido que estás haciendo y bueno y bueno llevamos muchísimo tiempo dos años hablando de ver si hacíamos un día una colaboración pero mucho es algo sí me tengo que poner las pilas con esto de las colaboraciones tenía muchas ganas de grabar contigo y mira por fin ya podemos hacerlo así que estoy muy contento por ello que vamos a jugar bastante vaya vamos a jugar hoy reto vale nos vamos a retar vamos a jugar al mejor de tres partidas yo voy a jugar una white winnie tú qué mazo piensas jugar el amor sagro boros sagro a un amor sagro vale y hoy ganará quien gane y mañana en tu canal de tu vídeo de mañana hacemos la definitiva el el desenlace no así que todos los que estéis aquí en el vídeo debajo del vídeo en la descripción y da al canal de chris le dais a suscribiros y mañana estar atentos porque subiremos el desenlace con otros dos mazos que bueno ya mañana veréis lo que jugamos sí sí así que yo creo que sin más dilación te voy a ir retando de acuerdo estándar partida de torneo al mejor de tres ahí está ya te manda el ya te manda el reto y suerte suerte a ver a ver qué tal salen las partidas a ver yo voy a seguir hablando no te voy a dar vistas de lo que tengo en mano no voy a intentar contar un poco mis sensaciones momentito vale que entré a la partida ya sabes lo que hemos hablado antes no me pegues una paliza muy grande delante de toda mi audiencia no me dejes muy mal yo eres lo mismo tampoco me humilles bueno no pero yo si en mi canal si no o no tampoco estaría guay seguro que hay gente que hace colaboraciones y pacta eso y dice va en mi canal gano yo en tu canal ganas tú habrá gente que hace esas cosas claro es es en casa juegas en casa depende aquí no aquí sin piedad vamos a intentar machacarnos mientras va entrando de la partida y tal lo vas vas eligiendo la mano lo que sea que de dónde eres por cierto que no te había preguntado no es verdad de sevilla me imaginaba un pueblecito cercano de triana como has dicho has dicho triana cantillana no no lo conozco voy mucho a sevilla todos los años voy alguna vez a sevilla pero no lo conozco pues me tendré que pasar la próxima vez que vaya por allí y así nos conocemos en persona yo también me la quedo sales tú eso ya te da una pequeña ventaja ojo si llevas fundas golgari para engañar claro es mi amor por de rock tío mi amor por el mazo es uno de los mejores mazos de la historia pero tú las conociste recientemente la rock no la conociste en sus tiempos originales del bloque de invasión creo que era no no en esos tiempos del año recientemente tampoco es como guau buena salida claro es que tú ya jugando tú ibas jugando desde a lo mejor no lo sé desde el 96 más o menos yo creo que el 96 creo que desde que empezó a lo mejor quizás sí 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 yo creo que cada vez amor que creo que me informó un montón vale que no es con un montón pero montón casi todos pero no tampoco llevo 5 o 4 añitos es nada vaya nada ok tenía aquí mi decisión era bastante complicada he elegido esto ahora me hace me matarás mi bicho no me atacan vas a bloquear no fastidies no me lo esperaba no lo veo bastante sub óptimo es que el ladrón de los ricos es muy bueno al menos me ha salido despacito con tierra girada el primer turno yo voy a robarte algo no sé el qué pero voy a robarte algo o el mirror que por cierto que la gente sepa que te falta alguna carta del mazo que por eso por ejemplo eso es cierto algunas cartas me falta más más que todas las reidanes no me fastidies porque llevas poco tiempo en magic arena no y como llevas poco tiempo una semana un par de semanas o sea muy poquito muy poquito muy poquito falta y bueno tampoco voy a darte mucha pista de lo que llevas pero me faltan algunas cartas algunas copias algunas cartas aunque tres tierras puede caer ya la maza si puede caer podría caer nunca se sabe pero podría caer nunca se sabe mira filo ha uscado por blanco nah voy... uy espérate ahora que lo... ahí está la maza de todas maneras me estoy dando cuenta de que a lo mejor no ha sido buena idea hacerlo porque como tengas un choque me ha exclujido espero que no lo tengas ojalá ojalá ocala ojalá ocala Ojalá uf yo creo que tengo lo... jajajajaja pues menos mal que no tenías el choque pues me hago menos noción si voy a intentar voy a intentar ganarte la carrera a ver si puedo vamos a ver si a la carrera de vidas te puedo ganar a ver si nos haces ahora Montaña Filoascua o algo Me encantaría Me encantaría la verdad La montaña ya ha llegado Va, otro es picante ¿Te da la verdad que incitármelo un poquito? Claro, creo que antes no me sirve Soportar otra hostia duele Duele bastante Voy a comenzar el combate Contador, contador Y creo que voy a pegar Voy a disfrutar de la hostia Sí, es lógico Porque como una de las mías vuela Con un bloqueador te valdría Es cierto, tierra, ¿en serio? O sea, mierda Se me ha olvidado jugar, vale, vale Se me ha olvidado jugar Se pasó la prioridad sin querer No, la he pasado yo Le he dado Estaba jugando en automático Le he dado sin querer Pasar la prioridad Es culpa mía A mí me pasa muchísimo Yo también a veces cometo unos fallos Con los misclicks Que me hago Me voy a comer La paga en los cicos así, ¿sabes? Pegando por el aire Que ojo que haya Yo que sé, a lo mejor Todavía me haces filoascua Serían ocho y tres hombres Te faltaría un daño No Me pegas de diez Me voy a uno En este momento Sino de turno Pero Tienes justo realmente Con la filoascua Podrías matarme Pero bueno, también Me da mucho Y tiene vigilancia Tiene vigilancia La clave ha sido eso La vigilancia Me da más tranquilidad Para atacar Si no, a lo mejor Me lo habría pensado más Claro Si no puedo Hacer nada en este caso No puedo Vale, al menos He conseguido hacer ahí Matarte una de las dos aspirantes Bastantes estragos Ok, esto quizás No me vale tampoco Necesitaría un poquito Más de chicha Pero bueno A ver Es buena La escena de Axgard En ese mazo es bueno Funciona muy bien Te busca el equipo Te busca la maza Vaya Claro Es que la maza La maza es buena No es tan buena como la filoascua Pero es muy buena también A ver La filoascua junto con el El arbolito ese Es que no me acuerdo Como se llama Creo que El cromlech El cromlech No me acuerdo Muy bien como es The great hench En inglés creo que es Mira que nunca juego en inglés Siempre juego en español Ah, llevasme la cometa Para dar volar a las criaturas Claro, claro No es mala Hay una vista de una carta Que me falta Claro Una filoascua Por ejemplo Una filoascua También, también Me falta una maza Una maza Ah, una maza Vale Yo no creo que no es bastante Claro, es verdad Si es que la maza Le da mil vueltas Joder, pues No sé qué hacer Tío A ver Bueno Cuando está por ahí No, no Arriba, al revés Ahí Ojo Eh Tres de Vale, bueno A ver Es presión A ver Mi criatura tiene dañar primero Ah, coño, vale Vale, que tienes el bicho interesado Pero aún así No voy a bloquear Porque me estoy oliendo Un truco Una trampa O algo que me la vas a liar No sé por qué ¿Por qué no has bloqueado? A ver Porque hay un hechizo Que por dos da más tres Más tres Y arrollar a una criatura de alacante Un hechizo rojo Y me he temido Digo ¿Qué no has bloqueado? Digo, este me la lia Me ha colado, ¿no? Me la lia Me ha colado, supongo He pensado que a lo mejor Tenías una trampa Un truco Y me la liabas todavía Y me ganabas Palante O me ha quitado la reidone Vale Entonces Ahora Robert me encanta Robert Mi tierra neva Entra al largo Lo ponente Entra Entra girada Mi tierra neva Entra girada No, pero tengo Tengo respuesta Tengo un fantasma De la ruina Escaigli Eso sí me lo esperaba Bueno, no me muero Sí, sí Ahora ya sí No, además tenía El contador más Me encanta ¿En serio? Tenía el contador más El aspirante Bueno, pues ¿Y si me va a incluir ¿Y si me va a incluir No, ya solo faltaba eso también? Bueno, primera partida Ha ido a mi favor Pero creo que he tenido Bastante suertecilla Vamos a ver ahora Si en las siguientes No me pegas el susto Y me ganas todo Claro Vale, perfecto Bueno, pues yo voy a dejar Mi mazo así Yo ya lo tengo banquilleado Así se va a quedar A quitarme creo yo Esto es un poquito Y no te he contado La verdad Esta carta de aquí Creo que ya estaría Venga, va Vamos a por ello Venga, vamos Suerte en la siguiente A ver Suerte Pues, bueno Desde luego Una cosa Que siempre hay factor Suerte en Magic O sea, es decir Y luego también El factor Que no es free to play Que es un juego En el cual hay que Pagar dinero Para tener Razonazos completos Entonces En Magic Claro, en Magic Sí Aún así Yo suelo pensar De una forma Que creo que los detallitos Te importan un montón O sea, yo habré cometido Un montón de fallos En la partida Obviamente Una cosa que habrás Notado Una cosa que habrás notado Es que cuando grabas Una partida Tu nivel de juego Baja muchísimo O al menos a mí me pasa Yo bajo muchísimo Cometo un montón de fallos Y es increíble Cuando estás grabando Estás intentando hablar Explicando cosas Y fallas en cosas Hablando No tiene nada que ver Uno jugando Concentrado Que hablando Literalmente No tiene nada que ver Yo no veo nada Yo a mí por lo menos Pasa un juego Mucho mejor Si estoy callado ¿Sabes? Realmente voy a comentar Pero ya me entiendes Sí, sí, sí O sea Nos pasa a todos Bueno, el contrabrónico Que puedo En paz O sea, cuántas aspirantes A Luminarca Nos han salido En estas partidas A ti te salieron Dos en la carrera Es el mito principal Sí, o sea Parece que íbamos Doce en cada mazo Vale, para adentro Pues aquí no tengo lugar Bastante Ha salido Ha salido muy bien O sea El turno uno Es muy importante Sí, a ti te ha faltado El turno uno En las dos partidas Y se nota mucho En este empanajamiento Claro ¡Hala! Pero qué velocidad Entra en cada carrera Guau 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 Menos mal que Tengo una respuesta Tengo malas noticias Que tengo una respuesta A eso Pero Ah, en la Stagley Tío Ah Qué buen bicho Bueno, no pasa nada Bueno, un Glass Ok Eso pilla el bicho Solamente Ok Sí, sí La maza se queda Lo que pasa es que luego La maza tiene una desventaja Que cuesta cuatro de equipar Cuatro de equiparla Es muy buena Porque es gratis al principio Solo tres Pero luego equiparla Cuesta mucho Eh Más Tú Te venta mucho más Guardarte las manos Para ponerse a otro bicho Que incluso Jugarla, ¿sabes? Eh Flipas Vale No creo que lleves Ah No creo que lleves algún truco Así como Instagram Me está Me está Un asunto indestructible al humano Oh Matagigantes No se me pasó por la cabeza Que llevases matagigantes Se me ocurren otras cosas Pero matagigantes no Claro Pues te voy a jugar a Alvar Alvar Vale, vale Y si juego a Alvar Como bicho Y no como equipo Es por algo A ver Alvar da un doble strike Doble strike Claro, daba doble strike Puedes attachear Eso está muy bien Muy bien Claro Hace que la maza sea barata De Hola, no me fastidies Claro No me lo esperaba Son todos Son todos random, tío Bueno, la Vanishing Lights Y se juega Es cierto Sí, sí Son cartas buenas O sea, el matagigantes No se lleva mucho En las Gorosagro O a lo mejor Las banquilleado ¿No? Podría ser Sí Algunas van de banquille Otras van de base Sí, es cierto La luz de destierro La veo razonable Casi en cualquier mazo Mira, el arconte este Es la tech Del mazo Nadie se lo espera El arconte de la solución Pero si no contra blanco Ya lo he yokeado Claro, contra el mirror Contra white winnies de estas O Goros Es buenísimo Claro Claro Hombre, a ver Si tienes rojo Lo vas a poder matar Pero No A otra No, pero claro A la aspirante sí Ah, claro, claro También tengo yo un féretro Pues una decisión No, no, sí, sí Creo que No, no, es que Pues no lo sé La verdad Porque eso me va a pegar Lo de tres Pero como lo vayas cargando Me cago por las patas ¿Sabes? Como vayas cargando Al bicho este de contadores No, claro, no puedes No puede, claro Porque tiene protección contra blanco No puedes hacerle target Vale Ay, qué bueno Protección contra blanco No me lo puedes girar tampoco Con el matagigantes Claro Al final va a ser clave Claro La maza es blanca Claro No puedes equiparla De eso Dios mío Claro La maza es blanca Yo con toda ilusión Hola No le puedo ni equipar Ni poner contadores Ni hacer el objetivo Ni poner contadores Claro Madre mía No había caído en todo eso Bueno, bueno Pues te pego De tres nada más Venga Como tus bichos de momento Son pequeños Voy a jugar yo El matagigantes también Como bicho Para girar un poquito Ok Pues aquí tengo Tengo que pensar bastante La maza Claro Es que los equipos Suelen ser incoloros Pero no, no Este es blanco Claro Este es blanco Blanco Culpa del Drain El Drain Metió esa tendencia A por él Vale Está aquí Vale Ahí ¿Por qué? Ah, vale Hostia Vale Sí, claro Es que el arconte Hace de todo Es que hace muchas cosas Hostia Pues se me parece A la esfera esta de Morden A la Por el encantamiento De Morden Que tiene que pagar dos En vez de Sí De tres En vez de uno Claro Ouch Eso duele Bueno Pues target Y a ver Luego qué pasa Yo voy a ver A ver si Cuela eso Ya Ya no pierdo Pero mira Una hostia Que me quito de en medio Vale Yo todo el rato Estoy pensando Como me haga Filo Vasco A de Mata Con Filo Vasco Te he dicho Pegaría 5 Ups Ah, me la he contado Ahora ahí Te dejamos a 1 5 por 2 10 Vale Se resuelve Bichón, ¿no? A ver Voy a esperar un momentito aquí Vale, a ver A ver si me pegas aquí Un susto o no ¿Me pegaste un susto? Que no me esperaba No, esto no es lo que esperaba A ver Tienes Giant Killer Eso es una putada No te lo voy a negar No digas palabrotas Que luego YouTube Desmonetiza el vídeo Ah, perdón 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 Ah, ¿en serio? Sí, sí Hay que ser buen YouTuber ¿Tú te quieres ir a vivir a Andorra? Pues no puedo decir palabrotas en YouTube Claro, tío Creo que he muerto Creo que he muerto Que la he cascado totalmente Creo que hice bien en quitarte El mata gigantes Para que no me Vamos Creo que ha sido lo mejor Sí Para que no me pudieses girar ya mis bichos He casado, yo tendría que haberte dejado el de esto vivo El archón Archón Ah, bueno Me da miedo el ataque Pero... Sí, sí O sea, me da un poquillo de miedo Pero venga No voy a bloquear Ahora me hace Filoascua El enano que da más 2 más 0 Y me matas de un golpe Es un buen truco No, te falta un maná Porque no va a tenerlo Te faltaría un maná De todas maneras Para poder hacerlo Me faltaría Me faltaría Mira la filoascua, míralo Me has dejado a 2 ¿Cómo lo sabía? Me voy Pero me voy con orgullo Uff Y... Joder Y porque tienes el mazo todavía que te faltan cartas para completarlo Pero... Pero mira, mira Qué buen mazo te has montado Y el banquillo El 2 Todo el removal que me has tirado y todas las cosas O sea, que... Poca broma Ahora La maza, tío Estoy jugando partidos últimamente Y la maza me gana siempre No sé cómo lo hago Entre el pirexiano y la maza Es buen equipo Entre el pirexiano y la maza Me matan siempre Y no la valoramos lo suficiente Cuando salió la maza La gente pasó un poco desapercibida Se ha empezado a poner de moda ahora Ya ha tardado meses en ponerse de moda Bueno, pues... Yo pequé dejarla desapercibida Pues nada Puede que haya tenido un poquito de suerte En estas partidas Que tuviese el mazo quizás un poquito más completo Pero... Yo creo que lo hago bien hasta bombiar las partidas Vaya Pero esto no ha acabado aquí, ¿no? Mañana vamos a hacer lo mismo en tu canal La revancha Mañana... El desempate en mi casa Mañana el desempate jugamos en Sevilla Hoy en Madrid Mañana en Sevilla, ¿no? Así que... Nada, bueno Venga, vamos a cortar aquí el vídeo Vamos a despedirnos No sé si quieres decir algo a mi audiencia Algo de tu canal Que se pasen Ese tipo de cosas Hacer un poquillo de publicidad Muchas gracias por invitarme al canal ¿Vale? A participar Y nada Pues que si queréis ver partidas comentadas Y bastante épicas De... Supongo de todos los formatos básicamente O más Magic Arena aparte ¿Vale? Pues podéis ir al canal Que seguramente os tendréis en la descripción ¿No? Sí Debajo del vídeo en la descripción Pongo el enlace a tu canal Para que se vayan para allá Se suscriban Y mañana ven el desenlace Lo que he visto que me ha gustado mucho Es que comentas partidas importantes de ProTours Y de algunas partidas míticas De finales de ProTours Que son increíbles Y que me parece una idea buenísima Y a ver si... A ver si con eso... Eso triunfa un montón Me parece que es muy buena idea Así que... Bueno, pues nos despedimos Y nos vemos mañana en el canal de Cris Así que nada Muchísimas gracias a todos Y nos vemos Hasta luego Nos vemos Adiós Chau